El gasolinazo son algunos funcionarios, por ejemplo la presidenta y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos van a recibir un apoyo en el 2017 para gastos de mantenimiento de vehículo por 208 mil 364 pesos. Fíjense, nada más son los únicos que reciben un apoyo para gastos de mantenimiento del vehículo que a lo mejor les alcanza para comprar otro vehículo, pero bueno. Y además se verán beneficiados organismos administrativos desconcentrados y sectores también como de la Secretaría de Hacienda, entre otros destacan Banobras, Nafin, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el SAE. Ellos no van a sufrir por el gasolinazo, fríguese usted.